Y aquí te anima Diego Armando Maradona. ¿Estás sudando ya, Diego? Sí, hay que entrar bien por las lesiones, ¿no es cierto? Tú sabes que hoy es la primera emisión de televisión de Cataluña, de TV3. Sí, sí, estábamos mirando en el hotel y seguimos todo el desarrollo, al menos yo en mi habitación. Seguir todo el desarrollo, cómo funciona todo este nuevo canal y bueno, vaya mis felicitaciones a todos los que le hicieron posible. ¿Y qué le puedes decir a los espectadores en torno al partido que comenzará exactamente dentro de 12 minutos? ¿Esperan que ganéis después de la excepción de Sevilla? Sí, lo que nosotros buscamos es el triunfo y ya que nos puede ver toda Cataluña a través de este nuevo canal, bueno, ojalá que se dé el triunfo para todos los barcelonistas y que sea una noche de éxito total, ¿no? Gracias Maradona, y mucha suerte. ¡Sort Maradona! Y ahora sí, les enseño, ahora estas entrevistas antes del partido ya casi casi no pueden hacerse, hay muchas prohibiciones, pero... Sí, es todo prohibido. Está todo prohibido. Ahora sí, les voy a enseñar aquesta carta. Es una carta que el secretari del Barça de l'època, Anton Parera, escrivia el 3 d'octubre del 78 al senyor Ramon Bertran Olivella, a Mar del Plata, a l'Argentina. En aquesta carta, el Barça li dóna les gràcies perquè aquest català resident a l'Argentina el recomanava el fitxatge de Maradona i diu... En agrair-li aquestes informacions tenim el gust de comunicar-li que les traslladem als nostres serveis tècnics que hauran de decidir en el moment oportú, tenint en compte que en l'actualitat la plantilla ja està coberta. Cordialment, Anton Parera. Els germans Ramon i Pasqual Bertran, de Vilanovi i Geltrú, que l'any 49 van anar a l'Argentina, havien obert dues pastisseries a Mar del Plata. L'una es deia Montserrat i l'altra el Cisne. Barcelonistes com eren, s'havien decidit escriure al Barça per recomanar al jugador. En dirigeixo al públic avançat, senyor Pasqual Bertran, bona nit. Un aplaudiment pel senyor Pasqual Bertran. Aquí demano... Allò que haig de conèixer era un nen que vivia únicament pel futbol. Ell, jo no l'havia de veure vestit mai, mai, sempre amb el Jantel. Ell venia d'entrenar mentre esperava que sa mare els cridés per dinar amb els seus germans allà al pati, una casa que s'esporten, ja saps que hi ha un pati i l'enredor ja... ¿Para qué surtis així, Fenn? Para mi era como entrar con el pie derecho a hacer las cosas que quería hacer y aparte porque cargaba mucho más. Todos dicen que la pierna izquierda mía es la que vale. Y yo digo que si no me hubiese soportado a la derecha... No. Y hemos visto otra cosa, Diego. Y es que usted no puede salir el último de la fila como quisiera porque Migueli quiere ser el último. Sí, lo que pasa es que todos los jugadores tenemos nuestras cosas, ¿no? Miguel también se ponía de cabeza para abajo así y nadie lo podía tocar y yo siempre le tiraba algo. Pero decía, no, conmigo no. Lo que pasa es que el Tarzán era bravo. Él nos comentó que el primer día usted le dijo, voy a salir el último y él se sentó en las escaleras y le salía al campo y le dijo, no, no. ¿A que salgo yo? ¿A que salgo yo? Claro, lo que pasa es que después se le facilitó el problema a Miguel porque yo tenía que salir primero como capitán. Luego, ya no había problema. Aquí el tenen amb la samarreta del Barça. En general, en el fútbol español le cosieron más a patadas que en otras partes, ¿o no? Sí, sí, pero también me divertí mucho si no lo pasaba de largo, así que una cosa convençava a la otra. Ja, perquè si se fixen en moltes d'aquestes imatges, Diego Armando Maradona acaba per terra. Mira aquí com s'ha anat, ha caigut a terra, probablement això sí era penal. Probablement aquest és un dels millors partits de Maradona com a jugador del Barça, és contra el Magdeburg, aquí per exemple ha servit aquest gol a Berna Schuster. Venga, estos. Estos en la extinta República Democrática Alemana. I aquí tienen Maradona acabant aquesta jugada. O a Málaga. Lo ha conocido. En efecte, Málaga. Aquí acaba el Madrid. Aquí em perdí. És contra el Madrid, senyors. Aïe, Málaga. Aïe, Málaga. Aïe, Málaga. Va deixar una col·lecció de gols que són per guardar a qualsevol biblioteca. Continuïn disfrutant. Vamos a comentar estos goles, Diego. Aquí el tenen justament contra el Magdeburg. Des d'aquí, gol. Aquí tenen la repetició. Usted firmó muchos goles d'esta manera, eh? Sí, lo que pasa es que cuando el líder se te va por atrás, se te facilita mucho porque está cerca del portero. Atenció ara a aquel llançament de falta a Bilbao, al porter Subisarreta. La MTI de Rosca. Bueno, no hay quien para eso, ¿no? Es difícil. Es difícil. Miren la jugada que vindrá ara a l'estadi contra la Unión Deportiva Las Palmas. Es Xúster amb la pilota. Passa a Maradona i jo aquí a Callo. Miren, miren. Gol. I ara ve un dels millors goles de la història del Barça. El camp de l'estrella roja de Belgrat. És Maradona amb la pilota. Arriba fins aquí. Sembla que xutarà fort, però no. La Xeca. Gol. I un dels goles més sonats d'aquests 100 anys. Albert Neveu, Carrasco, Maradona. Aviam, anem, anem per parts. Anem, anem per parts. Primer, primer el del camp de l'estrella roja. Sembla que vostè xutarà fort. Sí, el tema era que el campo estaba como para hacer la vaselina, como le dicen ustedes, nosotros decimos sombreros. Pero me quedó justa porque me venían pidiendo la pelota, el portero siempre estaba adelantado, lo que pasa que también era alto, 1'90 y pico me veía el arquero de la estrella roja. Y bueno, me animé a darle por arriba porque estaba también casi en el punto del penal, porque ya había hecho bastante Petro con la pelota. En Joaquimaria Puyal estava transmetent el partit, diu, chuta Maradona, fora. Foder. Diu, no, gol, gol, m'ha enganyat, m'ha enganyat, perquè es pensava que la pelota sortiria fora. Ho recordo com si fos ara. I el de Madrid, comenti'm-ho, sisplau. O sea, és a dir, ¿per què podem marcar el gol ya? Espera que arribi Juan José y que esclavi entre las camas contra el pal. No, yo lo que digo es que uno juega a divertirse y trata de respetar a todo el mundo. Lo que pasa es que en ese momento no te vas a poner a pensar, perdón, Juan José, no te lo voy a hacer. Yo lo hice para divertirme yo. Y bueno, quedó con los cosas. Le dolía muchísimo, ¿no? Después yo le fui a decir a Juan José, mirá, lo hice, me mandó a mi casa, ¿no? Pero bueno, fue un gol donde era importante para nosotros y era el Madrid. Era el Madrid y fue uno de los goles que cuando yo terminé de festejar, el público del Madrid aplaudió el goles, ¿no? Porque en el público del Madrid... Claro, yo no le podía decir gracias, porque si decía gracias, pues le decía... Entonces yo hacía... Como diciendo, perdonen, pero ya está hecho, ¿no? Aquí tenim un seguidor del Madrid, que es el Manolo. ¿Qué pasa, Manolo? Buenas noches. Llegues, llegues. Antoni, buenas noches. Buenas noches, Piri. Buenas noches, sí. Que la primera parte he estado callado porque me he estado conteniendo, pero ahora ya tengo que saltar. No, no, el público está muy bien, muy correcto, aplaudiendo como se partió el webam en Juan José Sandocán. Una muestra de señorío. Nada más, todo muy correcto. Antoni, puedes seguir el programa. No te interrumpo más. Abans d'entrar... Te muestra ahí el señorío que tenéis, hombre. Gràcies, molt amable. Abans d'entrar a parlar... Con un tío que se dejó ahí la pie. Gràcies, Manolo. Abans d'entrar a parlar d'hepatitis i de lesions, després d'aquesta exhibició de gols, l'Aquest any 100 vol preservar el Maradona dels instants màgics, l'esportista en plena forma a l'àlbum dels records del programa amb aquesta fotografia que avui incorporem, els records de l'Aquest any 100. Diego, a la primera temporada d'hepatitis, jo li heig de preguntar una cosa. Va a ser. Y cuando la voy a agarrar la pelota, cuando la agarro, siento un golpe y como si se quebrara una madera. Entonces viene Miguel y me dice, ¿cómo estás? Le digo, me quebró, Miguel. No, no, quédate tranquilo, me dijo. Y dice, quería levantar el pie izquierdo para hacer así y no podía. Dije, bueno, me quebró. Doncs suposo que evidentment no deu ser un record molt agradable per vostè, però tenim el document d'aquella lesió. ¿Qué tal, Diego? Me duele ahora. En Argentina también se pasa esta patada y mi mamá cada vez que lo ve llora, ¿no? Ya. Es algo que yo lo tengo muy adentro mío porque ver llorar a mi vieja o escuchar que me cuentan mis hermanas que mi vieja llora es algo que no me gusta ni me va a gustar. Hemos visto cómo se acercaban sus compañeros. Ahí tenemos otra vez la... A ver, el momento de la caída. D'això fa 16 anys, aquesta nit. Duria ser sobre aquesta hora, si fa o no fa, potser un pel·l més d'hora. El cas és que, en efecte, Miguel li s'acosta i li pregunta, ¿cómo estás, Diego? I li contesta, me ha roto. És aquí quan se l'emporten en aquesta llitera que els jugadors del Barcelona s'acomiaden d'ell en veure que no podia continuar. Acompanyat de les assistències, aquest és Menotti, aquest que està d'esquenes i aquí veurem els doctors del Barça que baixaran escales avall del vestidor per atendre Maradona. Bailando. Era la que me ayudaba a volver a tener movilidad en el tobillo Porque así como lo ven, el tobillo era rígido Y era solamente pegar contra el piso Y el fútbol no te deja, no te perdona El fútbol tenés que enganchar, tenés que darle movimiento al tobillo Ya entiendo Le echó mucho coraje, ¿no?, para aquella recuperación Sí, porque van a iluminar a Uthot Primero un gol marcado en la más, y la gal Pero el árbitro no lo va a ver Maradona va a dimestar, ha sido la mano de Dios Una frase que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo en esa frase quise también disculpar al árbitro en línea que no me vio Y por sobre todas las cosas, también le dieron un homenaje muy chiquitito a todos los muchachos que ven Que nosotros los argentinos mandamos a matar Yo digo nosotros, porque el que nos mandó a la matanza fueron algunos argentinos que después se quedaron tomando champán en la Casa Rosada Esto es un poco decir de que, bueno, que contra Inglaterra era un juego nada más Pero también teníamos adentro todos los chicos que habían caído en Malvinas, ¿no? Una guerra absurda y por un estúpido, por un borracho que quiso ser más fuerte que otro Mandó a pelear con una tercera fuerza un día que no podíamos ganar de ninguna manera L'altre flash que deia va ser un gol que en una web argentina es qualifica de El gol más extraordinario de la historia del fútbol Maradona va driblar 6 jugadors anglesos i el porter Els argentins i els aficionats de tot el món no ho oblidaran mai Aquestes són les imatges del Mundial en què Maradona va convertir-se en llegenda El gol más extraordinario de la historia del fútbol Es el moment de la victòria en un campionat del món Que para un equipo campeón falta punteria, muy importante Falta unificación Falta extranjera Falta planificación Falta comunicación Falten primes, arreglar les primes Falta la tàctica Falta las cosas de la libreta, muy importante también Falta trabajar Falta suerte Falta calidad del jugador Falta holandeses Falta sacrificio Falta precisión Falta cantera, muy importante Falta también extranjera Que no hay Falta concentración Falta concentración Falta potencia Falta interacción Falta decisión Falta velocidad Falta ensayar Falta esfuerzo Pero lo más importante Falta un gran entrenador Como yo Eso es lo más importante Entrenador Eso es increíble Yo creo Falta 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 Falta